qué tal mi gente bonita de youtube bueno pues aquí en otro vídeo y en este vídeo vamos a mostrar algo que no es para nada bonito y es en las pudriciones de los cactus así que quédense en el vídeo y comenzamos bueno pues aquí estamos viendo una mamillaria que pues yo ya tenía más o menos tiempecillo y pues no todo es bonito en este en este hobby porque pues cuando se te muere una planta sientes bien feo y más cuando esa planta ya está bien grande vean ya estaba en una maceta considerablemente grande ya se estaba echando hijitos de estos frutos vean estos eran los frutos pero pues ya como pueden ver se pudrió está completamente podrido de aquí se le caen las espinas está toda aguada hasta huele feo también aquí huele como a fruta podrida y pues esta era una mamillaria muy bonita porque pues era de tres cabezas no son tres cactus en una misma de estas era tres cabezas en un solo cactus y lo que yo creo que fue la causa de su pudrición fue que pues aquí en el en el centro entre los tres cactus al momento de estar creciendo e hinchándose pues se pinchaba el solo con sus propias espinas así que tal vez con una en una de estas espinas entró alguna bacteria algún hongo y más ahorita en tiempo de lluvias que ni siquiera fíjense a esta ni siquiera le echaba tanta agua casi nada de agua le echaba cuando estaba aquí miren aquí está un gato bueno está casi ni le echaba agua y vean se pudrió así que no crean que por echarle mucha agua también se van es la única forma de la que se van a pudrir los cactus no hay veces que de la nada se pudren también a veces por un exceso de abonado que queman a la planta por el abono o una plaga como es en el caso de esta mamillaria de aquí esta es una mamillaria janiana que tengo pero pues tenía cochinilla algordonosa y el otro día las fumigue y ya pues la cochinilla ya estaba muerta es que ésta no la había fumigado a las demás pues están perfectamente bien nunca no se me han ya emplagado ya hasta esta mamillaria janiana que tengo aquí ya está hinchadita ya otra vez pero a esta de aquí no le había tocado fumigada las veces anteriores que yo había fumigado pues y a esta si le había tocado pero no sé por qué se habrá podrido así de la nada tal vez pues como les digo se espinó ella sola y pues se acabó pudriendo completamente ya ahorita ya no tiene salvación algunos cactus bueno déjenme hay algunos cactus que si tienen salvación cuando se pudren como por ejemplo en el caso de los columnares que es este que estamos viendo en este momento pues normalmente se suelen pudrir del fondo de aquí de la base y pues una vez que se pudren a veces se caen o a veces nada más se ve así como negro o café de la parte de abajo a veces es callo no crean que la tonalidad café es signo de que se está pudriendo pero cuando está aguado y huele feo pues eso ya quiere decir que ya está podrido así que lo que les recomiendo ustedes es cortar todo lo que esté podrido del cactus y pues ponerlo a secar y posterior a unos días yo yo cuando corto mis cactus cuando se me están pudriendo como fue en el caso de esta mamillaria de aquí esta que estoy apuntando esa mamillaria también se me había podrido nada más de la base un poquito y pues la corte ya la dejé como una semana afuera así sin tierra ni nada para que se le secara y pues ya posteriormente la puse en tierra en tierra y no la regué para nada así la dejé como por 15 días en pura tierra y ya después le eché un poquito de agua y pues ya fue generando sus propios raíces y ya ahorita ya está hasta en crecimiento pero pues ahí la llevan estos son más fáciles de y recuperar cuando se pudren en cambio esta pues ya ya ahora sí ya nos despedimos completamente de ella porque ya prácticamente está toda podrida aquí hasta el centro ya se le ven unas manchas café si ustedes lo pueden ver ahí se le ven unas manchas muy feas como pues como si fuera una fruta podrida vean ya está bien podrida y bueno pues ahorita lo vamos a sacar para ver sus raíces y bueno ya aquí ya la saqué de la maceta y vean estaba perfectamente las raíces hasta habían cubierto toda toda todo el contorno de la maceta y aquí en el fondo se alcanzan a ver las otras vean estaban perfectamente sanas no tenían ninguna plaga así que eso sí está bien extraño que se haya podrido hay veces que pues se pudren de la nada vean el sustrato está bien no está enfocado pero el sustrato no está muy excesivamente húmedo bien está bien en el sustrato ni siquiera que tuviera mucho lodo o algo así no el cactus estaba en perfectas condiciones y de un de repente para que se murió y bueno y bueno vean confirmando que era un cactus con tres cabezas vean qué bonito era todas conectadas a las mismas raíces aquí está el tronquito aquí en la base aquí en la base está un tronco pues que es la raíz central pero pues están perfectamente bien las raíces no tienen ninguna ningún residuo de plaga estaban perfectamente bien fibrosas vean cuando están cuando se emplagan y se y únicamente quedan las gruesotas que son estas de acá de arriba de todas estas pero no esto estaba perfectamente bien y se pudrió lo que yo creo es que si fue eso de que se de que pues tenía en el centro muchos pinchazos a causa de ella sola porque es de ese lado donde se pudieron tal vez ahí se acumuló humedad durante estos días porque ha estado mucho tiempo de un lado no sea no se ha salido tanto el sol y vean así se ve un cactus bien podrido a ver si se enfocan ahí está está amarillo usualmente son de color blanco o un poquito rosita y pues éste huele muy feo huele a fruta podrida ya les dije y pues ahorita vamos a intentar quitarle todos esos frutos que tiene y bueno pues este sería el vídeo de muy triste porque pues pobrecita planta de la nada se pudren hay veces que por eso es es bueno quitarles los siguelos los siguelos como por ejemplo esto también podría pudrirse de esa manera esta de aquí esta esta mamillaria compresa se podría pudrir pero ésta si tiene ventilación abajo y no se está pinchando ella sola así que pues así así la llevamos con estos bonitas plantas y bueno pues si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo en los comentarios ahorita voy a replantar esa porque ya duró dos días ahí afuera yo creo que ya se le hay es que hagan en cuenta que tenía la cochinilla cuando tienen esa plaga la cochinilla gordonosa estos cactus suelen bueno pues los cactus en general porque no nada más no nada más estos todos como por ejemplo aquella de ahí está este de aquí también tenía y está también pero éste ya ya agarró y ya las humillé otra vez porque vi que tenían todavía poquita cochinilla algodonosa este pues ya al tener la cochinilla algodonosa se mueren esas raíces pequeñas fibrosas y pues no permiten al cactus absorber el agua entonces no se hinchan y se ven de una apariencia como deshidratada y por más que le echen agua no no la absorben se quedan siempre así apachurrados si echan flores y frutos pero no no de la misma manera y forma que cuando están sanas así que bueno y ahora sí este es el vídeo de hoy si les gustó denle like y suscríbanse sale nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo sale bye y y y y y